Las cosas no pueden estar más tensas entre Paulina Rubio y Colate. Tras hacerse pública la noticia de su separación, ahora llega el momento del reparto de los bienes que tenían en común. Una fortuna que oscila los 25 millones de euros y que está haciendo que la situación sea insoportable. Varias mansiones en Miami, México y España, un coche, un yate e incluso un jet privado. A pesar de que están tratando de llevar el tema con la mayor naturalidad posible, el asunto de la repartición ya está en manos de los tribunales. Según ha podido saber la web de Noticias Vanitatis, que ha entrevistado a fuentes cercanas al entorno de Colate, las cosas entre ambos no pueden ir peor. Estas fuentes aseguran que el gran problema reside en los problemas de liquidez de la cantante. Explican que ella tiene deudas y su situación actual no es nada bollante, y que él solo quiere lo que es suyo. Al parecer, Colate ha reclamado su parte ante el juez, asegurando que tuvo que dejar sus negocios propios para ser el asistente de su ya ex esposa, contribuyendo a incrementar la fortuna de la mexicana. Sin embargo, la chica dorada y su madre no piensan lo mismo que Vallejo Nájera, y aseguran que él vivía a costa de la cantante. El entorno de Colate ha salido en defensa ante tales acusaciones, argumentando que aunque la empresa que montó en Madrid no funcionó, la de Miami sí, y que si renunció a algo fue porque ella le pedía que le siguiera a todas partes como un perrito faldero.